Cuando imparamos una nueva lengua, podemos ver algunos errores en el momento de traducir de nuestra lengua a la lengua que volvemos a imparar. Con esta dificultad, podemos encontrar el género de las palabras que se muestran a continuación. Nomi, que en español son femeniles, en italiano, masquiles. La parola italiana Il bacterio Е masquile, ma en español é femenile, la bacteria. La parola italiana Il burro E masquile, ma en español é femenile, la mantequilla. La parola italiana Il camino E masquile, ma en español é femenile, la chimenea. La parola italiana, el cerino, es masquile, ma en español es femenile, la cerilla La parola italiana, el cucchiaio, es masquile, ma en español es femenile, la cuchara La parola italiana, el debito, es masquile, ma en español es femenile, la deuda La parola italiana, el ginocchio, es masquile, ma en español es femenile La parola italiana 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 Gracias por ver el video.